La muerte de Jorge Negrete Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Era un 5 de diciembre de 1953, cuando a sus 42 años de edad, el charro cantor Jorge Negrete abandonaría este mundo y se volvería eterno. Negrete, quien padecía cirrosa y sepática causada por la hepatitis C que había sido diagnosticada cuando apenas estaba en secundaria, había viajado días antes de su muerte a Los Ángeles, California, donde asistiría a una pelea del boxeador mexicano Raúl, el ratón Macías. Para estos momentos, el charro se encontraba en un estado de salud bastante malo y se demuestra con las fotografías que serían tomadas días antes de su fallecimiento, cuando estaba hospitalizado derivado de su enfermedad, mostrando una extremada delgadez. En la pelea de box, se dice que Negrete, al alentar a Raúl Macías, daría un grito tan fuerte que lograría reventar una de las varices de su esófago y estómago, lo que provocó instantáneamente malestar y vómito con sangre. Tras ser trasladado a un hospital, caería en coma durante varios días hasta su muerte. Dejamos más opciones para que conozcas nuestro contenido. Esto es Intensa Estudio, las mejores historias contadas de una manera inusual.